Bajo la sospecha de ser el responsable de un homicidio ocurrido en Pesquería, Nuevo León, un hombre identificado como José Tomás, de 23 años, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Una de las personas agredidas fue Carlos de Jesús Fonseca, de 24 años, quien perdió la vida en el lugar, así como Erika Fernanda, de 18 años, y Miriam, de 14 años de edad, quienes resultaron lesionadas. Los hechos ocurrieron el día 29 de junio.